Hola Olita, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, yo soy Chai, para las personillas que aún no me conocen, hoy quiero compartir con vosotros una receta de sushi, ya que todas las veces que lo he estado publicando en mi cuenta de Instagram me lo habéis pedido. Y nada, así que hoy he decidido preparar sushi, ya que ha venido la familia y tal, y hemos decidido hacer una cena familiar asiática y hemos pensado en el sushi, así que nada, os voy a dejar con el video y espero que os guste. Chao. Primero os voy a enseñar todo lo que vamos a necesitar para preparar el sushi. Sushi, perdón. Primero con flex, ¿vale? Porque quiero hacer también sushi que es crunchy, ¿vale? Frito. Esta cosita es muy importante, que es el enrollador del sushi, ¿vale? He cogido semillas, bueno, sí, de sésamo y otras que son así, sésamo negro creo que es. No se lo encontré y a veces pues el toque este negro pues le da, le da, le da un toque muy bonito, visual al sushi. Sushi, queso crema, yo voy a utilizar el que es con hierbas ya que tiene más sabor que el normal. Obviamente arroz para preparar nuestro sushi, aguacate, salmón ahumado, ¿vale? También podéis poner el salmón normal, lo cocéis, lo preparáis en la sartén y tal y ya lo ponéis. Y si no, pues ahumado. Atún, vinagre de arroz, ¿vale? Pepino, estas hojitas de sushi y para las salsas tenéis la salsa wasabi que es la más picante que hay. También lonchitas de jengibre, salsa de soja y esta salsa que es dulce, tiene un toque dulce con un poquito de picante. Bueno, no tan picante, tiene más dulce que picante y queda muy bien con los rollitos primavera, con el sushi, sinceramente para mi gusto, a mí no me gusta, pero para mis familiares sí. Y nada, atún, no sé si lo he dicho, aquí está y ya está. Como ya sabéis, yo estoy embarazada, no puedo comer salmón ni nada que sea crudo, pero es para mí, esto es para mis familiares, ya que hoy vamos a hacer una cena asiática familiar. Y bueno, no he comprado tampoco surimi que se puede poner, no lo he comprado porque no lo he encontrado y ya está. También podéis poner langostinos grandes, fritos y los ponéis dentro del rollo, enrolláis y ya está, ¿vale? Pero yo os voy a enseñar lo que voy a preparar hoy, cómo se prepara y ya lo que queráis añadir que da vuestro gusto, ¿vale? Vamos a ir, bueno, primero vamos a lavar el arroz, ¿vale? Yo voy a usar todo este paquete, que tiene 500 gramos, es demasiado, ¿vale? Pero bueno, aquí el sushi es algo que aunque sobre, todo se come. Bueno, tenéis que enjuagarlo como 3 o 4 veces, ¿vale? Porque si os fijáis, cuando empiece a subir el agua, el agua al principio se ve como color leche. Entonces tenéis que escurrirlo, volver a lavarlo y lavarlo y lavarlo. Yo lo lavo 5 o hasta 6 veces, ¿vale? Hasta que el agua quede transparente, ¿vale? Bueno, no tan transparente, pero cuando más transparente, mejor, ¿vale? Así que nada, mirad, si os fijáis, el color del agua no es para nada transparente, obviamente. Y bueno, vamos a ir escurriendo y lavando de nuevo hasta que se vaya poniendo más transparente, ¿vale? He repetido muchas veces esta palabra transparente. Bueno. Bueno, aquí ya si os fijáis, veis que el agua ya está transparente. Bueno, no transparente del todo, pero con esto ya es suficiente, ¿vale? Así que ahora solamente vamos a colar el arroz. Bueno, en una olla echáis ya todo el arroz que hemos lavado, agregáis agua solamente hasta cubrir el arroz que ya tenemos aquí en la olla, ¿vale? Cuando se cubra un poquito nada más por completo, así, ya estaría. Y ponemos el fuego al máximo y lo dejamos hasta que empiece el agua a evaporarse, ¿vale? Y cuando suba ya hasta arriba, ¿vale? Que cuando veáis que ya la tapadera está ahí, tú, 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 pues paráis, ¿vale? Bueno, mientras que se hace el arroz, yo voy a empezar a cortar lo demás para tenerlo ya todo listo a la hora de empezar a rellenar. Voy a empezar con el aguacate. Voy a empezar con el aguacate. Bueno, mirad, si os fijáis, el arroz ya ha subido el agua, ¿vale? Y en este caso, el agua aún sigue estando por encima del arroz, así que lo voy a dejar un poquito así, ¿vale? Y tener mucho cuidado porque sube solamente en 3-4 minutos, ¿vale? Cuando lo ponéis al máximo de fuego. Y nada, cuando ya veáis que el agua está por debajo del arroz, apagáis el fuego y lo dejáis en la misma olla. Reposar unos 10 minutos, ¿vale? Tener mucho cuidado porque el agua se evapora en solamente 3-4 minutos cuando lo tenéis al máximo de fuego, ¿vale? Sobre todo que este arroz del sushi se hace súper rápido. Y nada, una vez que ya está, mirad, os lo voy a enseñar de nuevo para que veáis. El agua está por debajo del arroz, no se ve que está por encima. Apagamos el fuego, ¿vale? Y lo dejamos reposar en esta misma olla unos 10 minutos y ya estaría. Y aquí voy a terminar de cortar esto rapidito. Y ya, pues, después arreglamos lo que es la mezcla para mezclarla con el arroz. Ups, aquí me ha salido un poquito torcido. Bueno, al cortar el pepino, procurar que no quede tan grueso porque para que a la hora de rellenar nuestros rollitos y tal, que no nos ocupe espacio para poner, pues, 3 cosas en un mismo rollito o lo que sea, ¿vale? Yo siempre las hago de este tamaño, ¿vale? Para poder poner al lado aguacate, salmón, etc. Y que me quepa, ¿vale? Así, así estaría bien. Este es el tamaño perfecto, ¿vale? Ni muy grueso, ni muy fino, así está genial. Este es el tamaño perfecto, ¿vale? Voy a echar aquí el atón, para tenerlo ya todo listo, preparado. Creo que esto no es suficiente. Voy a agregar otra más. Por cierto, cuando fui a coger otra lata de atún, ¿vale? Encontré también, ¿cómo se llama? Cebolla tostada, ¿vale? Queda muy bonita y le da un sabor especial al sushi. Lo vamos a poner por encima, ¿vale? Así que nada, se me olvidó enseñaroslo al principio. Si no llego a añadir otra lata de atún, se me olvida a mí también. Y con lo que me gusta a mí con el sushi. En verdad, ¡ay, madre mía! Y con los hot dogs, ¿cómo queda? Esta cebolla tostada, frita, bueno, como queráis llamarla. Queda tremendo, muy rica, en serio. Y no cuesta mucho, la verdad. Cuesta, creo que, un euro, un euro en el Lidl. Y te lleva, a mí por lo menos me dura bastante. Tampoco es que la uso demasiado, porque lleva muchos aceites y tal. Eso sí, está jodidamente rica. Vale, y por último, lo que me queda es el salón. Y ya está. Madre mía, se me hace... Ah, súper difícil el no poder comer salón, porque es mi debilidad. Y, madre mía, madre mía. Bueno, ¿por qué está prohibido en el embarazo? No puedo. Es que no puedo verlo. Vaya olorfico. Qué antojo, en serio. Bueno, al río. Vamos a cortarlo en trocitos también. Madre mía, qué arrofito, en serio. ¿Quién ha dicho que el salmón no se puede comer en el embarazo? En serio, decirme quién ha sido este. O esta. O esta, o esta, o esta, o esta. Madre mía, o sea... Hola. Y el plato ya está listo, ya está todo preparado. Yo me zamparía este plato así tal cual, ¿eh? Me está dando una pena, una rabia increíble de estar viendo aquí el salmón y no poder, vamos, ni saborearlo ni nada. Rabia. Pero bueno, no pasa nada. Ya no queda mucho, queda poquito. Y a zamparse todo el salmón que haya. Bueno, ahora vamos a preparar lo que es la mezcla para el arroz. Bueno, aquí ya voy a echar el arroz en este bowl, ¿vale? Tener cuidado por si se os pega el arroz, ¿vale? Porque si se os pega, va a dejar un olor a quemado en el arroz y ya no vais a saborear el sabor del sushi, ¿vale? Así que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Vamos a intentar ir separándolo un poquito, ya que quedan un poquito pegados algunos trocitos y tal. Vamos a ir separando. Y ahora lo que voy a preparar es la misura, ¿vale? La misura, esta es una mezcla líquida que vamos a preparar para que le dé brillo al arroz. También para que no se pegue. También para que aguante mucho tiempo fuera de la nieve en el caso de que la dejéis fuera, ¿vale? También le da un sabor especial, ¿vale? Un toque así dulce. Y bueno, aquí he agregado dos cucharas grandes de azúcar y una pequeña de sal. Y ahora voy a agregar el vinagre de arroz. Si no tenéis vinagre de arroz, pues podéis poner de manzana, ¿vale? Bueno, aquí he echar tres cucharadas, bueno, cuatro. Cuatro cucharadas grandes de vinagre de arroz, ¿vale? Aunque yo normalmente le he hecho más, pero bueno. Así le voy a agregar un poquito más. Eso sí, el olor es súper fuerte de este vinagre. Bueno, supongo que cualquier otro vinagre. Pero bueno. Mezclamos muy bien. Hasta que quede todo súper, súper líquido y que cada cosa ya se haya mezclado con la otra muy bien. Voy a agregar más. La primera vez que hice sushi, eché una botella entera. Pero eché una botella entera porque no sabía. Me había visto un vídeo, pero no lo había recordado y tal. Y no sé por qué no me puse otro vídeo de nuevo, pero recuerdo que eché toda la botella. Y madre mía, el olor que empezó a olerse en la cocina, tremendo. Y nada. Vamos a agregarlo. Así. Y a mezclar. Aún está caliente. Así que vamos a dejarlo hasta que enfríe. ¿Vale? Y ya empezamos a rellenar nuestros rollitos de sushi. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos después. Aparte de esto, otra cosita. Esta cosita que no sé cómo se llama, en verdad. Para enrollar los sushi. Es mejor que la enrolléis o que la envolváis en papel film. ¿Vale? Porque si no, si la dejáis así, como que se os va a ir pegando todo. Aparte de que también después es un caos ir limpiando entre cada rejita y tal. Así que es mejor ponerla, enrollarla o envolverla en papel film. Así después al acabar, quitas el papel y listo. ¿Vale? Ahora, para poner nuestros rollitos sushi para que queden así crunchy, crujientes y tal. Voy a necesitar, bueno, voy a utilizar estos cornflakes, estos cereales. Y también aquí he puesto harina, ¿vale? He ido agregando agua y mezclando. Me quedan un poquito más de grumitos. Así que voy a seguir mezclando y tiene que quedar así un poquito, bueno, ni muy líquida ni muy espesa. ¿Vale? Para enrollarlo primero en la harina. Hay que le echar maicena a esta mezcla. En mi caso no tenía, así que estoy haciendo solamente harina y agua. Y nada, para pasar los rollitos por harina y después por los cornflakes. ¿Vale? Los tenemos que triturar, obviamente. Así que yo me traigo. ¿Vale? Bueno, vamos a triturarlos. No los trituráis tampoco demasiado, ¿vale? Que no, vamos, para que se vean un poquito ahí en el sushi. Si lo queréis más triturado, vale. Pero, bueno, me rollo mucho. Cada uno a su gusto. Y yo creo que los voy a triturar un poquito más. ¡Vale! Bueno, aquí voy a dejar una tacita con agua, ¿vale? Para que cada vez que vayamos a coger arroz, tenemos que mojar un poquito las manos. Perdonadme, voy a trabajar sin guantes porque es que se me pegan muchísimo y son muy cómodas para preparar el sushi. Así que nada, aunque todo es por costumbre y tal. Pero bueno, así que nada. Hoy toco sin guantes. Vamos, vamos, vamos a ir yo. ¿Veis? Es que se pega muchísimo en la mano. No se ve. Bueno, vamos a empezar. Bueno. bueno chicas como os he comentado aquí vamos a ir mojando nuestras manos con agua para que no se nos pegue el arroz en las manos y vamos aplicándolo encima del papelito este para sushi o no sé como se llama exactamente no sé yo es que siempre que compro este papelito del sushi mi mente se va con las algas le digo papel algas no sé pero es que me parece el mismo sabor el mismo color etc y es el nombre que siempre le pongo vamos a extender así el arroz vamos a dejar un poquito de hoja sobrante y vamos a agregar queso yo este queso aquí os estaba explicando que tenéis que dejar un poquito de espacio entre el arroz y la hojita y bueno como os estaba diciendo este queso en crema con hierbas es que lo aplico en todos los rollitos porque es que en serio cuando lo probéis ya me diréis porque es que tiene un sabor tremendísimamente tremendo y nada cada vez que voy echando el arroz en cada rollito pues le agrego un poquito de pimienta perdón un poquito de sal vale porque a veces parece que queda un poquito soso y nada y le echo un poquito de sal pero no os paséis solamente un poquito aunque se vea que yo estoy echando demasiado esa sal que estoy echando no es para nada salada vale y bueno el primer rollito que voy a hacer es con aguacate vale queso fresco salmón ahumado y no sé si voy a agregar otra cosita más bueno vamos a ir viendo en el vídeo salmón queda súper súper rico en serio cuanto más queso le echéis creerme más ricos van a quedar los rollitos porque es que con queso quedan tremendos en verdad y nada algunos los voy a hacer que se vea el papel del sushi por arriba o sea por encima y otros rollitos los voy a enrollar de manera que se vea por dentro vale que el arroz quede afuera y otros en los que el arroz quede por dentro vale y nada bueno se ve que en este rollito solamente estoy echando salmón y más salmón y más salmón que pena que no haya podido probarlo en verdad pero bueno os estoy dejando ah no mira ya estoy echando pimiento y pimiento es pimiento es pepino ay pepino pepino perdón perdón pepino es que ya con el alemán se me está yendo el español bueno pepino y enrollar un poquito vale con esta cosita de madera y presionad vale para que el papelito se pegue también al arroz vale y bueno ir haciendo vueltecitas así como estoy haciendo en verdad este al ser mi primer rollito como que me he lucido bastante y he echado bastante cantidad de cada cosita es el que más ha salido regordete bueno creo que es este si este y otro que tiene arroz por encima son los más regordetes que me han salido y bueno presionáis bien por el al final del papelito pues echáis un poquito de agua para que se pegue al resto y ya está presionáis muy bien y nada así sería y creo que este siguiente que voy a hacer es la la otra forma en la que el arroz queda por fuera vale que podéis decorarlo con sésamo negro marrón blanco ya el que vosotros queráis vale y y bueno y ya está y ahora os voy a dejar con los demás rollitos que los voy a dejar en cámara rápida vale para no aburriros un poquito y nada que cada uno lo podéis rellenar a vuestro gusto de lo que vosotros queráis como ya os he dicho yo en este caso aquí no he no he agregado los los gambones las gambas esas grandes fritas quedan también súper 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 buenas súper vamos deliciosas pero bueno yo en este caso he encontrado solamente las pequeñitas y como que no me gustan en los rollitos vale así que nada os voy a dejar con los con los demás rollitos que voy a hacer no me enrollo tanto y y bueno espero que os guste chao bueno este es el otro tipo que os he comentado en el que el arroz queda por fuera vale solamente llenáis la base de arroz y le dais la vuelta y listo y seguís rellenando como veis como hemos estado haciendo con el primero vale y y y Gracias. 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 Estas últimas he decidido hacerlas con atún Bueno, ya como os he dicho podéis ir rellenando como vosotros queráis Cada uno y su gusto y las combinaciones que quiera ir poniendo Y ahora mismo estoy haciendo una Nunca lo he probado pero estoy haciendo un rollito sin arroz Así que nada, pues salió mejor Bueno, no mejor, perdón Salió bien, también estaba rico y tal Pero como que sin arroz como que el sushi pierde Algo le falta, ¿sabes? Estaba muy rico ya que solamente saboreas el sabor de esos ingredientes que estás poniendo Y el queso Y tampoco es tan pesado, es mucho más ligerito Pero con el arroz, para mi gusto personalmente Le da ese toque especial a los rollitos Y no, pues salió bien Y no, pues salió bien Y no, pues salió bien Y ya está. 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 Y ya está.